La marcha pacífica Lo que se dijo sería una marcha pacífica terminó convertida en un verdadero infierno que tuvo lugar en por lo menos 4 kilómetros de la Panamericana Norte en Puente Piedra durante casi todo el día Este es el momento exacto en el que se produjo la gresca Un grupo de manifestantes arrojó arena y hasta pateó a la policía en su intento de llegar a la garita de control del tan polémico y cuestionado peaje Chillón La policía repelió el ataque lanzando bombas lacrimógenas El caos se inició al igual que el enfrentamiento La policía repelió el ataque de la policía Observe con mucha atención, pues son estos delincuentes disfrazados de manifestantes quienes sin descaro alguno, arrojan piedras y proyectiles caseros contra la policía. El tener al frente a los agentes del orden no disuadió en ningún momento a estos vándalos. Vemos que los motorizados tienen que retroceder porque los manifestantes los están agarrando a pedradas. Los policías han tenido que retroceder, vemos que están pasando a toda velocidad. Si bien la marcha que inició desde muy temprano en el óvalo Puente Piedra se anunciaba como pacífica, las primeras acciones de la mañana daban a entender lo contrario. Miren ustedes, aquí adelante ya se han colocado evitando a que haya tránsito vehicular debido a que estarían en contra de la marcha. Para ellos el que este vehículo circule era una traición, razón por la que obligaron a que todos los pasajeros bajen amenazando con romper las lunas. ¡Vamos! Esta es una provocación. ¿Estás adjudicando también a las personas que tienen que ir a trabajar? No estamos perjudicando, el problema nos lo puso el Estado. Desde ese momento, la idea de los protestantes estaba clara. Nosotros no queremos que haya una tregua de 30 días, no. El pueblo de todo Colo Norte dijo, no va al peaje, no va al peaje, ese no va al peaje. Bastó solo avanzar unos cuantos metros para darse una idea de lo que vendría más adelante. Lo que viene ocurriendo, las personas han tomado ya la pista principal para evitar que los vehículos pasen por completo. Y esto ya ahora sí va a evitar que ningún vehículo pase. Ya tomaron la pista, tanto la auxiliar como la vía principal, para ir rumbo hacia el peaje chillón. La marea humana iba creciendo conforme se avanzaba, hasta el punto de llegar a por lo menos 8 mil manifestantes. Y a altura del kilómetro 28, otro grupo de manifestantes ya viene esperando al resto de protestantes, que si observamos en la parte de atrás, ya prácticamente ha llegado y viene resguardado por un fuerte contingente policial. Un fuerte contingente policial los esperaba a un kilómetro del peaje. Los guantes blancos en símbolo de paz hicieron que la marcha se detuviera por unos minutos intentando dialogar, pero esta acción rompió con dicho anhelo. El gas aturdía a propios ajenos. Los vecinos trataban de ayudar como podían. Un desorden y descontrol se apoderó del kilómetro 26 de la Panamericana Norte. Un desorden y descontrol se apoderó del kilómetro 26 de la Panamericana. Nos soltamos con el vinagre para poder resistir. Con agüita nomás estoy ayudando, con agua. ¿Están afectados a sus vecinos? Obviamente que todos estamos afectados porque yo tengo un taller mecánica. Producto del enfrentamiento, la policía logró detener a más de 50 personas. ¡Cierra, cierra! ¡Ven, ven, pase! ¡Ven, 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 pase! Caballero, ¿por qué tenés miedo? No, se me pregunta, me atienden, me estoy yendo a mi casa, me estoy yendo a mi casa. Yo no he hecho nada. El grupo Terna tenía la misión de capturar a los revoltosos. Los enfrentamientos dejaron varios heridos, algunos con el cuerpo lleno de perdigones. Es el malestar. Varios de ellos han tenido que retroceder e incluso vemos que más atrás, que incluso que más atrás están prendiendo fuego también. No solo fueron agredidos policías y manifestantes, sino también quienes cubríamos los hechos. Hemos también venido a cubrir los incidentes de esta segunda marcha y lastimosamente, como puedes apreciar, prácticamente han saqueado el carro, se han llevado los documentos, se han llevado nuestras cosas que teníamos dentro del vehículo y sobre todo han roto todas las parabrisas. Es lastimoso lo que viene pasando en esta parte del imán. Vieron que ustedes eran prensa y por eso los atacaron, estaban atacando a todos. ¿Qué pasó exactamente? En realidad vieron que éramos prensa y lastimosamente pues las masas se avivaron y de esta manera tiraron piedras y nosotros solamente teníamos, no teníamos otra opción en realidad que salir del vehículo. El vehículo de este periodista quedó totalmente destruido, al igual que este puesto de serenazgo que hoy ya no cuenta con luna alguna. Los cerca de cuatro kilómetros que fungieron como campo de batalla mostraban los rezagos de la misma. Algunos de los desmanes que se registran aquí en la Panamericana Norte es esto precisamente, el muro que dividía las vías que van de sur a norte y de norte a sur han terminado de esta manera. Y para que tengan idea de la magnitud del enfrentamiento que se ha dado, observen la pista, cómo ha quedado en este momento, agentes del grupo Eterna vienen tratando de retirar las piedras que obviamente van a impedir el tránsito vehicular. Carteles, rejas, tolvas de camiones y hasta vehículos quemados impedían el paso de cualquier unidad por la zona. Ambas vías tanto de sur a norte como de norte a sur estuvieron bloqueadas por más de 10 horas. Los efectivos policiales avanzaban como podían para dispersar a quienes aún se mantenían en el lugar. Hasta el punto tuvo que llegar maquinaria pesada para remover las piedras y demás regadas en la vía. Las horas pasaban y los manifestantes aún reinaban en el lugar. Aseguraron que no se sienten conformes con la medida de que no se cobre peaje por 30 días. Marcharán según dijeron hasta que se dé la nulidad de este cobro. Es decir, podríamos volver a tener estas lamentables escenas en las próximas semanas.